Vamos, primera pelea, vamos, primera pelea, Ricky Torres versus Kevin Sánchez de Loria. Sube, sube a la balanza, Ricky Torres. 87 kilos 900 gramos. Ok, 82 kilos 400 gramos. ¿Dónde dicen la vencita? Enrique Rivero. Enrique Rivero, pelón. 75 kilogramos. Alexander Acosta. Alexander Acosta. 74, 400. De frente, por favor. Tercera pelea, categoría crucero. Sube Javier Saucedo, Mercado. Javier Saucedo. 85, 900. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Diango... Diango... Diango Gabriel Gómez. Diango Gabriel Gómez. 81, 900. Siguiente pelea. Rodrigo... Categoría crucero. Rodrigo Carvajal, sube a la balanza. 89, 100. Suba la balanza. Oscar Cardona. 99, 600. Abajo. Alguien. Listo. Vuelta acá. Vuelta acá. Vuelta, vuelta. 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 Sube... Luis Zucasaca. Luis Zucasaca. 56, 600. Sube a la balanza, Jerry Chami Mamani, 67 a 100, subo a la balanza, Walter Roca, Walter Roca, 66 kilos, Sube a la balanza, Israel Chávez, Ergueta, Israel Chávez, 68, 200, Sube a la balanza, Milton Ramírez, Ergueta, Israel Chávez, 63, 300, Sube a la balanza, Freddy Soleto, Freddy Soleto, 63, 62, 63 kilos, Giovanni Benacho, en la balanza, 62, 200, abajo, Sube a la balanza, Víctor Rivero, Víctor Rivero, 58, 600, Sube a la balanza, 62, 63, 62, 64, 65, 65, 61, 68, 68, 67, 68, 67, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 79, 79. ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo, ciego, ciego.